Música Que fría que es esta noche Este dolor que no lo aguanto más La vida La vida se me está acabando Y yo solo aquí En este lugar Pero Yo soy culpable De todo lo que me ha pasado Me siento muy cansado Necesito sentarme Recuerdo Recuerdo que todo iba bien Con mi familia Con mi esposa y mis hijos Tenía un buen trabajo Ganaba mucho dinero Pero Pero las malas juntas Me llevaron A una vida desenfrenada De alcohol De drogas Pero De libertinaje sexual Con mujeres Con hombres Mi esposa muchas veces Me dijo Que dejara eso Pero yo no le hice caso Lo que hice fue Abandonarlos Dejé el trabajo Creía que con todo el dinero que tenía Podía hacerlo Podía hacerlo todo Pero no fue así Poco a poco Me fui sintiendo muy débil Tan débil Que llegué Que llegué Llegué a un hospital Y allí Allí me hicieron Varios análisis Espere no sé cuántas horas Lo único que sé Es que por ahí Venía el doctor Lo vi Como una cara de preocupación Sentí angustia Temor Y le pregunté Doctor Doctor Dígame Dígame Que es lo que tengo Por favor Usted Tiene sida En fase Terminal Sida no Sida no Sida no A lo peor de todo Fue que me dijo Que no podía quedarme acá Porque esos casos No lo podían aceptar Tomé fuerzas Y fui Donde mi familia Donde mi esposa Y mis hijos Para que me ayudaran Pero ellos No quisieron hacerlo Porque tenían miedo A contagiarse Yo les dije Por favor Ayúdenme Perdónenme Si les Se les enojean Tenga misericordia De mí Por favor Pero no quisieron hacerlo Sabes Salí Y fui a la calle Donde mis amigos La gente Pero nadie me quiso ayudar Me convenceron A ver Peor Peor que esos perros Sarnosos Por eso Por eso Yo odio Esta cruesosidad Que solamente Me margina Que no me acepta Como soy Que no tiene Como pasión De mi vida Peñito Peñito Ay amigo Pero mira como estás Te veo todo desesperado Seguro que no tomaste Tus retrovirales Ya te he dicho ya Si tú no pones De tu par Para sentirte mejor Te vas a morir Mucho más rápido Tú sabes Que yo soy tu amiga Ayer La tené bastante dinerito Y hoy Te he traído tus pastillas Tómalas Tómalas Por favor Quiero Quiero verte bien Oye Pero ¿Qué haces? No quiero eso Yo No lo necesito ¿Sabes por qué? Porque me salgo Muy puliente Por vida Pero Pero Lady ¿Qué haces tú Atra? Ay perdí No deberías Estar trabajando Estoy aburrida Hoy no tengo ganas De trabajar Hoy es una de esas noches En la que Los recuerdos Me ponen triste Y me hacen sentir Muy mal Por la vida Que estoy llevando ¿Qué es? Ay Mi tragedia Empezó Cuando era una niña Mi madre Esa persona Esa persona Que me dio la vida Sí Ella Me la fregó Me arruinó Una noche Una noche Una noche Llegó a casa Borracha Como siempre Y lo acompañaba Un tipo Elegante Y viejo También estaba borracho Lo que hacían Lo que hacían allí Me daba asco Me causaba indignación Pero todo ello cambió Cuando mi madre me dijo Que fuera al cuarto Allí con ese hombre En ese momento Yo no entendía Lo que estaba pasando Pero Pero una vez Allí dentro No Una vez Allí dentro ¿Sabes lo que me dices Ese desgraciado Pepe? Me violó Me violó Se llevó Toda mi inocencia Yo no quería Yo quería defenderme Pero era mucho más grande Y más fuerte Que yo Y no pude hacerlo Pero lo peor Lo peor fue Entrarme Que mi propia madre Mi propia madre Me vestió Me vestió Pepe Me vestió A mí A su propia Niña A su propia Hija Por eso Que yo La odio Que la odio Con un resentimiento Muy grande Señora Señora Usted que está allí Usted vendería A su niña A su hija De tan solo Doce años Pues mi madre Lo hizo Conmigo Hizo Conmigo Ya de ese momento Ya de ese momento Mi vida Cambió Todas mis noches Se convirtieron En un Suplicio Nunca tuve Una infancia Feliz Nunca tuve Una muñeca Un abrazo Lleno de amor No No lo tuve No lo tuve Los hombres Los hombres Solo me empujan Para satisfacer Sus bajos instintos Por eso Te los odio Creen que Solo sirvo Como un objeto Para satisfacer Sus necesidades Sexuales Y no es así No lo es Yo Yo he querido Cambiar Así He querido Hacerlo He querido Ser una mujer Diferente Distinta Así como tú Que de repente Tienes un lindo hogar O como tú Que estás allí Que tienes hijos Que te llenan De amor Y de cariño O como usted Señora Que tiene un esposo Que te ama Y te valora Como mujer Nadie Nadie Me ha ayudado O acaso Dime ¿Acaso tú lo harías? No ¿Por qué? Porque solo lo que haces Es criticar Es juzgarme Por lo que soy ¿Usted señor Que me está mirando allí? ¿Me darías un trabajo Digno Para poder cambiar de vida? No lo creo Porque te causa indignación Sí Eso es lo que son Todos ustedes